Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI. Los asistentes que aún se encuentran de pie, por favor, les rogamos el favor de tomar asiento. Vamos a disponernos en nuestras mesas de trabajo. Y muy respetuosamente les solicitamos, por favor, mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio, si es posible. También los invitamos a que se unan a nuestra conversación y opinen en Twitter con la etiqueta numeral Salud en el Trabajo ANDI. Y asimismo pueden seguir el minuto a minuto de este evento a través de la cuenta oficial de la ANDI, como lo están viendo en pantalla, arroba ANDI en mayúscula guión bajo Colombia. Este encuentro surge como iniciativa del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI ante la necesidad de reunir a los afiliados y a los responsables en este tema, en las empresas para que analicen, profundicen y reflexionen sobre la importancia de la salud y seguridad en el trabajo y cuál es su aporte en la productividad y competitividad de las empresas. Este evento contará con tres sesiones. La primera sesión sobre inclusión y ausentismo laboral. Una segunda sesión sobre los impactos de la pensión especial por actividades de alto riesgo. Y finalmente una tercera sesión sobre el futuro del trabajo y riesgos emergentes. Para dar inicio a la instalación de esta jornada y a la primera sesión, en la que hablaremos sobre inclusión y ausentismo laboral, invitamos a subir al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien se dirigirá a todos ustedes con unas palabras de bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Es para nosotros realmente satisfactorio poder tener este tipo de encuentros. Como ustedes saben, la ANDI hace varios tipos de reuniones, varios tipos de eventos. Tenemos eventos que van desde temas muy especializados, como por ejemplo los eventos que tienen que ver con las cámaras o los ejercicios sectoriales que realizamos. Tenemos algunos eventos que también tienen que ver con el tema general, digamos, del papel del empresariado en nuestra nación. El caso específico del Congreso Empresarial Colombiano alrededor de la Asamblea de la ANDI, que hacemos todos los años. Este año fue en Medellín. También celebramos los 75 años nuestros. El año entrante será nuevamente aquí en Cartagena. Y este tipo de eventos que terminan siendo no solamente especializados, ya no por sectores, sino por temas muy particulares, que son temas que le tocan realmente la fibra sensible a todas las compañías, a las empresas colombianas. Desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista a veces tributario, hacemos este tipo de encuentros. Pero yo diría que este en particular se va a convertir, y siendo el primer encuentro que hacemos realmente sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, se va a convertir en uno de esos temas recurrentes sobre los cuales vamos a tener que trabajar, sobre los cuales vamos a tener que hacer esfuerzos especiales. Son temas que han resultado, además, de estar justamente en la esencia de la productividad del trabajo en Colombia. Sabemos que Colombia tiene en este momento unos retos importantísimos en términos de la productividad del trabajo y de las capacidades que tengamos nosotros de producir más por cada hora trabajada, de producir más por cada trabajador o por cada colaborador que tengamos. De manera que cuando se decide hacer este ejercicio, se concentró, digamos, sin duda alguna, en uno de los temas más sensibles en este momento en el mundo del trabajo. Realmente queremos, además, darle la bienvenida a Ítalo Cardona, director de la OIT para Colombia. Queremos, además, trabajar también y darle, perdón, darle la bienvenida a Javier Barbero, que nos acompaña desde España, especialista también de la OIT, a Héctor Upegui, que trabaja en el, en IBM, en la, en la, en la iniciativa ejecutiva de desarrollo mundial de mercados, del Watson Health en Alemania, un saludo especial también a Edna Paola Nahar, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, un saludo especial, por supuesto, a Alberto Echavarría, nuestro vicepresidente de Asuntos Jurídicos, que además tiene en su cargo todos los desarrollos de temas laborales en la, en la organización, y es, pues, además, nuestro representante, desde el mundo de los empleadores frente a la OIT, yo diría que tenemos una oportunidad grande de poder tocar estos temas. Nosotros desde la ANDI, quiero decirlo, digamos, como base fundamental, nosotros desde la ANDI hemos querido acercarnos al mundo laboral y a los retos que tenemos, digamos, de ser más productivos y de generar mayor productividad, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista técnico, de poder entender realmente qué es lo que sucede, de poder entender realmente cuáles son los efectos de las condiciones reales que tenemos en el mercado hoy en día, de poder entender realmente también cómo hacemos para hacerle la vida más fácil a los empleados y a los empleadores, de poder entender también cómo podemos nosotros desde el punto de vista de nación, desde el punto de vista de aparato productivo, en este caso Colombia, podemos realmente además ser capaces de generar mayor valor agregado, que se traduzca, por supuesto, en mayor productividad, que se traduzca, por supuesto, en mayor bienestar para la población. Queremos hacerlo desde ese punto de vista, queremos tener una aproximación distinta al mundo laboral, que no sea solamente la conversación que a veces se termina convirtiendo en negociación alrededor de cuáles son las condiciones laborales o cómo trabajamos nosotros con las centrales de trabajadores o con los sindicatos, sino nada más que entendamos que a todos nos conviene que efectivamente el recurso laboral, las condiciones laborales, la capacidad que tengamos de ser más productivos, es en realidad una de las grandes ventajas que se pueden construir en cualquier economía, una de las grandes ventajas que se pueden construir en cualquier sociedad. Y para eso queremos estudiar las cosas y por eso además creamos el CESLA, el Centro de Estudios Sociales y Laborales Colombiano, en donde desde la ANDI, con participación de una muy buena cantidad de empresas, creo que en este momento son ya 26, estamos tratando y estamos proponiendo realmente las mejores prácticas desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista regulatorio, y yo diría también que desde el punto de vista de capacidades productivas de las organizaciones. Un poco la idea, y pues eso está reflejado, digamos, y además estamos supremamente contentos, digamos, con la acogida que ha tenido este tema, un poco la idea es que además tengamos también la capacidad de encontrarnos entre nosotros. Parte de lo que es el convencimiento nuestro en la ANDI es de que el ecosistema tiene que encontrarse para cada tema, el ecosistema tiene que encontrarse para poder transmitir, transmitirse los unos a los otros las mejores prácticas, que ojalá se conozcan, seguramente muchos de ustedes se encuentren en algunos otros eventos, pero que se conozcan alrededor de propósitos y de objetivos comunes. En este orden de ideas existen en la ANDI no solamente el comité que nosotros hemos denominado el Comité Nacional en términos de seguridad en el trabajo, sino que además también, digamos, tenemos la oportunidad de generar este encuentro, que es un encuentro nacional, que yo, dependiendo de cómo nos vaya en este y dependiendo de los temas y de los retos que se nos planteen de aquí en adelante, pues lo haremos de forma anual o en forma vianual, o cada dos años. De manera que, en ese orden de ideas, nosotros además resaltamos, digamos, la conclusión que sacó el comité alrededor de la necesidad de realizar este encuentro como un espacio de interacción entre líderes, como la necesidad que tenemos de trabajar conjuntamente. Pretendemos, a lo largo de este día y medio, analizar las distintas opiniones de expertos, conocer las mejores prácticas, traer, digamos, los estudios que se han producido a nivel nacional, contarles a ustedes los resultados del trabajo que ha hecho el CESLA sobre algunos de los temas que han resultado más sensibles hasta ahora, pero también poder entender cómo se está tratando el tema en otros lugares del mundo y poder entender realmente cómo se ha, en un momento dado, enfrentado el desafío, digamos, de generar realmente las mejores prácticas posibles. Decir que el CESLA, al cual le hice la mención ahorita, está concebido como un centro de pensamiento, un centro de pensamiento que se dedica fundamentalmente a la investigación, a la formación, a la consultoría y al estudio de la incidencia en el tema del trabajo y de las relaciones sociales en términos del mercado laboral colombiano y en términos de verdaderamente lograr producir esa mayor productividad que todos estamos buscando. Buscamos también desde el CESLA proveerle elementos de juicio al Ejecutivo, proveerle elementos de juicio al Legislativo, proveerle elementos de juicio a las compañías, para que cuando se dan las conversaciones de índole laboral podamos nosotros contar con realmente conocimiento y podamos contar con base de información y con líneas básicas que nos permitan comparar lo que en un momento dado pueda ser eventualmente propuesto con una propuesta con la realidad que tenemos en cada instante. Este grupo es un grupo, para darle un poquito más de datos, es un grupo interdisciplinario, me refiero al grupo del tanque de pensamiento, en donde tenemos profesionales de las ciencias sociales, de ciencias humanas, de ciencias jurídicas, profesionales estratégicos, que están pensando en el trabajo como un gran, eventualmente un gran recurso que puede ser siempre potencializado, como un gran recurso que puede ser siempre orientado para la producción de ojalá el mayor valor agregado posible para nuestra sociedad. El CESLA hasta ahora ha desarrollado tres líneas de trabajo especiales, una de investigación especiales, una que se refiere específicamente al tema de ausentismo, incapacidades y reubicación laboral, la segunda que tiene que ver con el tema de negociaciones y conflictos colectivos entre empresas y sindicatos, y la tercera es que tiene que ver con el tema de tercerización laboral desde el punto de vista de la perspectiva económica. Nuevamente, la intención nuestra es que podamos tener una conversación objetiva, una conversación fundamentada, una conversación con cifras, una conversación con mediciones, una conversación con capacidad de entender, por ejemplo, el ámbito constitucional, el ámbito jurídico, el ámbito inclusive del derecho internacional, que sepamos las nuevas prácticas y que con base en eso realmente nos acerquemos a los retos laborales de nuestra sociedad. Es una experiencia única en América Latina desde el punto de vista de que, en el sentido de que todavía realmente, o hasta ahora, digamos, es el único centro de este tipo, y que de alguna forma, digamos, busca construir una estrategia en una forma amable, digamos, y realmente en una forma abierta y en una forma transparente, y que podamos todos pensar conjuntamente en cómo queremos que efectivamente el trabajo sea cada vez más un recurso que conduzca al bienestar de la población, que conduzca al bienestar de las familias, que conduzca al bienestar de las comunidades. Es como lo vemos nosotros, entendiendo, por supuesto, que para que todo esto se dé, tienen que existir empresas sanas, empresas productivas, empresas competitivas. Esa combinación de esos dos factores, en términos de un escenario de conversación abierta, creemos nosotros es una oportunidad increíble para América Latina, y así es un poco como lo hemos orientado. Un ejemplo, digamos, del trabajo que se ha venido realizando en este centro y en la ANDI, es justamente la encuesta, o la quinta encuesta, sobre ausentismo y incapacidades y reubicación laboral. Sobre esto, digamos, tenemos algunos datos interesantes y les voy a contar algunos temas alrededor del tema de ausentismo laboral y de incapacidades, pero especialmente de ausentismo, perdón, en donde básicamente lo que diría es que, lo primero es que cuando se le pregunta a las organizaciones, incluyendo las organizaciones seguramente representadas aquí, se ha convertido en un tema sensible, es un tema de los que efectivamente terminan afectando realmente el mundo laboral y el recurso laboral al interior de las compañías. Muchas de las empresas consultadas realmente lo han considerado inclusive su principal tema desde el punto de vista laboral, y así ha sido, digamos, así ha sido de alguna forma registrado por parte de ustedes en la encuesta que ha sido llevada a cabo. Cuando se les pregunta un poco más específicamente alrededor del tema del ausentismo, uno se encuentra con que hay un tema que se relaciona directamente con el tema del diagnóstico de incapacidades, hay una especial sensibilidad también con la formulación de restricciones médicas, hay una sensibilidad importante con el tema de reubicaciones y otra, digamos, que vale la pena resaltar, con la poca capacidad de atención y control que han demostrado las entidades y las autoridades relacionadas con el tema. Es decir, de alguna forma las empresas están sintiendo que este tema es un tema sensible, un tema importante, pero sienten que la institucionalidad, digamos, de alguna forma no están dando a las mismas velocidades que a las cuales se está desarrollando el problema. Y esto es muy importante, además, contárselo también a las autoridades, es muy importante poder contárselo también, por supuesto, a los representantes del Estado, porque de alguna forma, sin duda, es parte de lo que nos hemos encontrado. En términos de la encuesta en sí mismo, digamos, hay que decir que la encuesta es altamente representativa, en la ANDI, digamos, hemos tenido la experiencia buena de hacer encuestas que terminan resultando con una capacidad importantísima de hacer diagnóstico y con una capacidad inclusive importante también de hacer predicción, que ustedes saben son como los dos objetivos primordiales de los ejercicios de encuesta. La muestra, digamos, con la cual hemos trabajado es una muestra de 139 empresas, que es una muestra grande, es una muestra que nos permite, digamos, sacar conclusiones bastante, diría yo, representativas de lo que está sucediendo en la realidad. Esas 139 empresas, pues en realidad, cuando uno la suma, el agregado en términos de generación de empleos, es de 341 mil 843 empleos, estas empresas representan cerca del 16% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, estamos hablando de una parte importante. Por favor, recuerden también que en Colombia tenemos un nivel de informalidad que supera o que está alrededor del 50%, de manera que esta muestra y los empleados que están cubiertos por las empresas de la muestra, en realidad terminan siendo una parte muy importante realmente de la base formal de empleados y de trabajadores. La encuesta midió primordialmente, o se dedicó a medir primordialmente, el fenómeno de la incidencia y la severidad del ausentismo, el impacto de las restricciones médicas y reubicaciones, y el impacto de estos factores en términos de costos laborales y su efecto sobre el mercado laboral. En el año 2018, fíjense ustedes qué interesante, dentro de lo que logramos identificar o de lo que logramos medir, pudimos registrar o nos mostraron cómo en el año 2018, repito, hubo 536.883 casos de ausentismo. Recuerden, estamos hablando de 341.000 empleos, hubo 536.000 casos de ausentismo, es decir, por cada empleo, incluido dentro de estas compañías, 139 compañías, hubo 1.6 casos de ausentismo por trabajador. El 64% de estos casos fueron registrados como enfermedades o tuvieron origen en enfermedades generales. El resto no, ya estamos hablando del 36%. 1.6 casos les estaba diciendo, recuerdo ustedes, 64%. Si ustedes además lo miden no en términos de casos de incapacidades, sino si lo miden en términos de días, nos encontramos con que por año, por trabajador, en promedio, hubo periodos de ausentismo equivalentes a 9.1 días por año. Sí. Es tremendo, ¿no? Sí, 9.1 días por año. La mayoría de esos casos, es decir, 6.3 días, se originaron en incapacidades de origen común. Hay que decir que en el año 2017 se habían presentado 8.9 días por año. Es decir, realmente 2018 versus 2017 tuvo un incremento no menor, porque uno dirá un día no más, bueno, pero es un día de ocho días, es decir, es un incremento que supera el 10%, entonces se presentó un incremento de un poco más del 10% por trabajador. Otro dato importante, digamos, de los que nos entrega la encuesta, es que en promedio hubo por trabajador una incapacidad por enfermedad general al año. Y también se puede decir que el 55% de estas incapacidades duraron entre 1 y 2 días. Y hacemos la diferencia entre 1 y 2 días por razones obvias. Recuerden ustedes que las incapacidades entre 1 y 2 días son asumidas por las empresas, incapacidades superiores a 3 en adelante son asumidas por el sistema, en las diferentes versiones. Es decir, más de la mitad de las incapacidades fueron asumidas por los empleadores. Y esto es un dato importante. De hecho, todos nos acordamos de la estadística de cuando se hizo el cambio en reglamentación y en regulación, cuando originalmente las incapacidades eran asumidas por las empresas por los primeros 3 días. Y fíjense ustedes lo que terminó sucediendo. Lo que terminó sucediendo es que una parte muy importante de estas incapacidades terminaron pasándose a 1 o 2 días. Esto nos habla de muchas cosas, pero también nos habla de una conversación que tenemos nosotros que dar con el sistema. ¿Por qué se sacan las incapacidades de 1 o 2 días? ¿Porque se sabe que eventualmente el empleador es el que la tiene que asumir? ¿O es simplemente un dato que es así y es un dato que sencillamente tenemos que tomarlo como un dato dado? Otro dato importante es que el 69% de las empresas cubren los dos primeros días de incapacidad dentro de un porcentaje del 100%. Las empresas que tuvieron estas características tuvieron tasas de ausentismo más altas. Es decir, donde tenemos efectivamente ese dato identificado, las empresas terminan teniendo justamente una… y son las empresas en donde estas incapacidades son asumidas directamente por la compañía. El 2.3% del costo adicional del salario de cada trabajador estuvo relacionado con asuntos de ausentismo laboral y este es un dato que está calculado como porcentaje de los costos. Dicho en otras palabras, de cada 100 pesos que pagamos terminamos pagando 2.3 pesos adicionales en términos de ausentismo y esto se suma por supuesto a la carga laboral o a la carga prestacional que se calcula y está incluido, digamos, dentro de todos los cálculos de cuánto vale tener trabajadores en Colombia. Calculada sobre un salario mínimo legal vigente, esta carga en total, incluyendo la totalidad de los factores entonces, y este es un dato importantísimo, siempre que demos discusiones además alrededor de cuál es la productividad en Colombia, cuál es el costo laboral en Colombia, calculado como porcentaje de los salarios mínimos laborales vigentes, tenemos que toda la carga asciende al 64.2%, es decir, cada 100 pesos nominales que se pagan en salarios en realidad valen 164.2 pesos. De manera que cuando uno haga ese cálculo lo debe tener siempre en cuenta. Y nuevamente, aquí no estamos haciendo ningún juicio de valor, eso no es ni bueno ni malo, es la realidad de lo que hay en Colombia hoy en día para cuando damos las conversaciones alrededor de productividad, alrededor de salarios, alrededor de costos laborales. Luego, hay que decir que también hubo algunos datos interesantes en donde hubo mejoras y que de alguna forma también nos permiten pensar en que hay formas de mejorar este punto en particular y hay oportunidades que tenemos por delante. Es así como las recomendaciones, los niveles de recomendaciones médicas pasaron del año 2017 de ser 44 por cada mil trabajadores, perdón, a 36 por cada mil trabajadores en el año 2018. Y que el número de reubicaciones pasó de ser 16 por cada mil trabajadores a 9 por cada mil trabajadores. De manera que en estos dos datos, de alguna forma, tenemos una reacción del sistema que está resultando relevante. Pasar de 16 a 9 es importantísimo, es una reducción muy significativa. No tan significativa como pasar de 44 a 36, pero sin duda, digamos, tenemos posibilidades de que el sistema es suficientemente consciente, suficientemente transparente, suficientemente seguido en términos de su accountability, probablemente produce mejoras alrededor de, eventualmente, hechos no justificados, alrededor de ausentismo, alrededor de reubicaciones, alrededor de recomendaciones. Ahí la oportunidad, sin duda, es evidente y hay que trabajar con las autoridades y hay que trabajar también con los organismos que hacen la supervisión del sistema. Yo diría que, para terminar ya, hay que decir que no hay la menor duda y por eso seguramente este evento es un evento que ha convocado tanto a la atención de todos ustedes, de que el ausentismo tiene, al igual que las restricciones médicas y los costos de reubicaciones, tienen un papel fundamental en este momento en el mundo laboral. A veces uno podría terminar diciendo que, inclusive, termina siendo más importante un costo de esta naturaleza que el costo derivado de eventuales aumentos salariales que se puedan producir como resultado de negociaciones durísimas con las centrales de trabajadores o con los sindicatos, termina siendo más importante lo que está sucediendo aquí como peso sobre el total del costo laboral. Y hay que decir también que hay unas oportunidades importantes y hoy en día tenemos que escoger muy bien las palabras para decir cualquier cosa que decimos, pero que hay unas oportunidades importantes alrededor de mejorar la excesiva rigidez que existe en el marco regulatorio colombiano, como lo muestra, digamos, en uno de los estudios o el estudio realizado recientemente por el CESLA. Un tema importante en el encuentro del día de hoy será sin duda la conversación sobre el régimen especial de actividades de alto riesgo. Seguramente ustedes lo saben, pero no sobra repetirlo, el decreto 2090 del año 2003 tiene en sus tres primeros artículos disposiciones que dicen que una pensión que habrá derecho, digamos, a una pensión especial de vejez si de alguna forma se analizan tres temas. Por una parte, digamos, la disminución en la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro de las funciones laborales que se ejecutan con ocasión del trabajo. Esto dice el artículo primero. El artículo segundo dice que la otra condición que se debe cumplir es la exposición a agentes determinados. Y la tercera, la dedicación permanente al ejercicio de la actividad. Aunque el decreto es suficientemente claro, nos hemos encontrado adicionalmente con que hay en este momento una… se ha radicado en el Congreso de la República, perdón, en el cual se establece que el único criterio para la exposición… el único criterio… como único criterio, perdón, la exposición a un agente determinado, lo que eventualmente significaría la extensión de dicha pensión de manera indiscriminada. De manera que hemos llamado la atención sobre este tema en particular. Nos parece un tema que tenemos que trabajar con gran cuidado, tenemos que darle un gran seguimiento a lo que sucede en el Congreso de la República, ya que sin duda se pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de pensiones. De manera que ahí hay un llamado a atención especial, digamos, sobre este tema. Hay que decir que normas laborales en este momento radicadas en el Congreso de la República hay muchísimas. Tuvimos una reunión hace dos días de la Comisión de Concertación Laboral con el Presidente de la República. Había varios ministros presentes, la Ministra del Trabajo, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Comercio, estaban en las centrales de trabajadores y los representantes de los pensionados y estábamos los gremios. Se trabajaron muchas cosas allí, se discutieron muchas cosas. Una de ellas, un llamado muy especial que hemos venido haciendo nosotros a que sucedan dos cosas. Por una parte, a que haya verdaderamente una declaración alrededor del derecho de protesta en Colombia como un derecho constitucional que evidentemente tenemos que todos defender, que tenemos que preservar, que unos días protestan unos, pero otros días protestaremos otros. Esa discusión es una discusión que ni siquiera se debe dar. El derecho de protesta existe en Colombia y punto. Y la segunda es que eventualmente hacemos un llamado, digamos, para que, sobre todo para mantener la legitimidad de este derecho para que efectivamente sea ejercido en forma pacífica y que no haya hechos de violencia, que no haya amenazas, que no haya vandalismo o incluso si eventualmente se detectan infiltraciones, pues las infiltraciones sean rechazadas y sean también denunciadas por parte de los protestantes, de la gente que protesta. Esto lo debemos hacer y es un derecho, yo diría, es la verdad, es algo por lo cual debemos pelear y debemos luchar realmente, digamos, hacerlo significa defender la democracia, hacerlo significa pelear por nuestra democracia. En esa conversación en particular, nos contaba la Ministra del Trabajo cómo en este momento en el Congreso de la República hay más de 170 proyectos de ley en curso, hay 170 propuestas que están siendo, que fueron radicadas o que están siendo debatidas o que serán debatidas en el futuro que tienen que ver con el mundo laboral. De manera que nos toca estar pendientes. Una de ellas es a la cual estoy haciendo referencia en este momento. Nos toca estar pendientes, nos toca, además, en la medida de lo posible, lograr que las conversaciones sean conversaciones objetivas, conversaciones que se lleven a cabo con base de fundamentos, de información real sobre lo que existe, pero también de eventuales consecuencias, de sus eventuales consecuencias, y que podamos darle estos elementos de juicio, además, a los legisladores, para que los legisladores realmente tomen la decisión más sabia. No solamente la decisión más popular, no solamente la decisión que más le gustaría o que más votos les daría hacia el futuro, sino la decisión que realmente termine siendo más sostenible en el largo plazo y termine dándole realmente a estas herramientas y a estas decisiones la posibilidad de producir mayor valor agregado para toda la población. De manera que, lo que nosotros diríamos sobre esto, hay que ponerle una particular atención a lo que está sucediendo en este momento respecto de las propuestas que tienen que ver con la pensión especial y relacionada con actividades de alto riesgo, y decir que vale la pena que mantengamos, en todo caso, estos espacios abiertos, que seamos, en todo caso, lo suficientemente responsables para dar las mejores conversaciones posibles, que tengamos permanentemente, además, conversaciones que sean relevantes. Un país, de alguna forma, es el reflejo de sus conversaciones. Un país es el reflejo de las decisiones que toma. Un país es el reflejo, realmente, de las voluntades de las diferentes partes para poder tomar decisiones que realmente sean decisiones que terminen yendo en el beneficio de todos. Este día, estos dos días, realmente, son días para eso. Son días para poder dar estas conversaciones. No son días ni para negociar, ni son días para nosotros reivindicar los derechos solamente de unos o de otros. Son días para que podamos, como todos, verdaderamente dar conversaciones serias, objetivas, transparentes, constructivas, que piensen en el beneficio general, entendiendo que dentro del beneficio general, por supuesto, nosotros sí argumentamos que está el de que a las compañías les vaya bien y si a las compañías les va bien le termina yendo bien. Por supuesto, a toda la población le termina yendo bien en la sociedad. Yo realmente les agradezco que estén aquí. Les agradezco su disposición, digamos, a dar estas conversaciones. Les agradezco su disposición a construir en este tema que para nosotros es tan sensible que desde la ANDI hemos tratado realmente de tratar o de, digamos, propiciar conversaciones que sean lo más constructivas posible. Yo les agradezco mucho. Espero que tengamos un par de buenos días de trabajo y espero que ustedes disfruten todas las intervenciones y las conferencias que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos